Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picurice en la beta del Black Ops 3, pero ahora estamos en PC Cabritas, ahora sí lo tengo desde el principio y pues le vamos a dar con todo Cabritas al Black Ops 3 beta. Estoy contento la verdad porque en Play 4 casi no lo pude probar, pero bueno, vamos a ver cómo nos ven en esta partida de dominio Cabritas, en este mapa que ya me conozco lógicamente por lo que estuve jugando en la Play 4, así que vamos a ver cómo nos va. Este mapa es muy bueno, es pequeño, hay mucha acción a la mierda, ya está cambiando ahí, pero no pasa nada Cabritas, vamos, vamos a cegarlo, vamos a cegarlo, una y dos más, vamos a ver, vamos a ver, ahora sí putito, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Perfecto, muy bien, mis compañeros, oh shit, bien, perfecto esa doble, comenzando y muy bien, mis compañeros no avanzan por lo que veo, así que me va a tocar avanzar a mí, quiero coger este respawn que es muy bueno, es muy bueno, la verdad que se les encierras aquí, uh, bien esa doble. Vamos, sigan saliendo, sigan saliendo, bien, bien, perfecto, perfecto, lo tengo atrás, maldita, así es que mis compañeros, miren, puta madre, ¿por qué no avanzan? ¡Carajo! ¡Ay! Ya me saqué el UEBI, bueno, vamos, vamos, vamos a ver si podemos hacer una buena partida, cabritas, la verdad que de Play 4 ya cogieron B, pero muy camperos mis compañeros. En PC no controlo muy bien, aunque tengo el control de la Xbox, pero no me acostumbro, uh, shit, casi me mata, pero me toca, me toca, porque con teclado es peor, imagínense, o sea, con el teclado así no podría jugar ni nada, o sea, no, no puedo jugar Call of Duty con teclado, no, no le hago, sinceramente, viene esa baja por ahí, cabritas, vamos para adelante, sí señor, vamos, vamos. Vamos, gráficamente, eh, les puedo decir que no se nota una diferencia entre el Playstation 4 y PC hasta el momento, eh, no sé yo, pero no le, ah, perfecto, perfecto, vamos, ay, que manco, diosito, es que como que el control del Xbox, no sé, el, las, como se dice, los, no es los gatitos, los sticks, este, como que son muy pequeñitos y no, no, no logro hacer todo el movimiento que requiero, me van a matar, maldita sea. Y ahora es cuando comienzo a morir como que si no hubiera un fucking mañana, vamos, 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 con este maldito campero que estaba por aquí, aquí están dos, pero es que eso es lo que les digo, se me va el control a veces, no tengo muy buena precisión, ay, pero tengo que acostumbrarme porque la beta no sé hasta cuándo voy a durar, así que tengo que darle duro, muérete, por dios, pero como no le mato, que me, a ver, que, que pasa, después de un comienzo, bueno, providencial, ahora comienzo a morir como no tienen idea, vamos, 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 vamos a ver por aquí, por el medio, si logramos salir, porque nos tienen, por ese lado no puedo salir, nos tienen completamente encerrado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si comienzo B, que será lo suyo. Si ven, si ven como se me mueve, es, es justamente lo que les digo, no sé que pasa, tengo que comprarme el, esos, como se llama, control stick, algo así, no sé, que son unos aparatitos que les pones en los stick y les alzas y tienes mucha más movilidad, eso es lo que tengo que comp... Y aún así voy en primer lugar, eh, aunque parezca increíble, pero mis compañeros, miren, se no se mueven, el único que ataca soy yo, que camperos, aquí empecé, la verdad, o sea, hay camperos en todo lado, pero aquí empecé como que hay un poquito más, o es en esta lobby, no lo sé, pero bueno. Vamos a ir ahora por otra parte, porque por ahí como que ya me dieron suficiente y ya no quiero más, miren, están siempre esperando y no avanzan, cuando es tan fácil encerrarles en su respawn aquí y tenemos que aprovechar esta... Hora de cambiarnos a la Resorbac, la verdad que para mí es la mejor arma del juego, después de haberlo probado en la Play, pues aquí de una me la voy a poner, porque con la AK, ¿cómo es? No, no es la AK-47, pero bueno, lo que es la KRX, creo que se llama aquí, es buena, pero no tanto como la Razorbac, la verdad que la Razorbac, bueno, eh, jajaja, jajaja, fuck you, maldita sea, yo no sé qué me pasa, pero bueno, no doy pie con bola, como se dice vulgarmente, pero vamos a tenernos fe, vamos a tenernos fe, pero miren cuántas balas, y el maldito campero ahí, maldita sea, estamos perdiendo, ve, vamos compañeros, a ver si se ponen las pilas, No he podido hacer absolutamente, uy, 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 la maldita por ahí nada, vamos, no nos pueden coger, ve, quiero encerrarles en esa zona, maldita sea, vamos compañeros, avancen un poquito, miren como es de fácil encerrarlos aquí, 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 vamos a ver, ahí está uno echado, está uno echado, perfecto, perfecto, vamos, vamos, nos metemos, ahora es cuando, ahora es cuando, ahora sí, sigan saliendo putitos No me sirvió de nada haberme metido, carajo, ay, vamos, 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 granada, es que el otro equipo fue un poquito mejor, y no son tan camperos, uno que otro del otro equipo, sí, miren, ese man se hizo la triple, pero en su gran mayoría el otro equipo se avanza, vuelta, mi equipo se queda, miren, en estas posiciones, y es muy fácil que nos tomen las banderas y que nos maten, porque estamos muy, carajo, muy encerrados, vamos a meternos, que haces ahí, maldito campero, sal a ver el sol, maldita sea, a disfrutar de este lindo día, carajo, venga, vamos a ir ahora por acá, porque ya no sé por dónde entrarles, venga, 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 vamos, 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 los tengo atrás, los tengo atrás, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, tranquilos, Venga, 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 primero, vamos a bajar, no tengo atrás otro, vamos por este camperillo, y nos vamos en chinga de aquí, vamos a recargar tranquilamente, cabritas, y nos volvemos a meter, a ver, aquí la tengo, ay, maldita sea, como fallo, balas, quiero estornudar, oh, shit, justo me coge ganas de estornudar, maldita sea, lo siento, cabritas, perdón, les pido mil disculpas, pero, es algo, natural, muérete, puto, perfecto, se acaba, miren, empatadas, la primera ronda empatado, 100 a 100, 16 a 15, no me puedo creer, Dios mío, estamos muriendo bastante, es que mis compañeros, si tuviera un poquito de ayuda más de mis compañeros, atacáramos más la bandera de B, la aseguráramos y tomáramos posiciones más ofensivas, pues de seguro, les prometo, estoy más que seguro, que les dominamos completamente, y me lograría sacar la racha de hacer un mejor desempeño en esta partida, pero bueno, cabritas, vamos a la segunda ronda, a ver qué pasa, espero tenga buenos resultados, vamos, 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 señores, vamos, vamos a ir directamente nosotros a atacar, no vamos a coger la bandera, siempre me gusta hacer esto casi en dominio, porque, miren, pasa esto, por ejemplo, triple nada más comenzar, pero no voy a tomar la bandera porque estoy solito, miren, si ven, así que nos ha dado resultado la jugada, venga, por aquí pueden venirme, vamos a traer el UEB, una cegadora por ahí, y sí señor, sabía yo, perfecto, perfecto, vamos a sacarnos nuestras rachas cabritas, vamos a lanzar esto, ojalá mate una, cuatro y una, algo, a ver, a ver, cuántos caen, cuántos caen, a la mierda, solo dos, es en serio, perfecto, ya tengo el talon, ya tengo el talon, vamos a lanzarlo directamente aquí, rápidamente, así me gusta, así tenía que haber comenzado la, ya vamos por acá otra vez que me van a venir el seguro, me van a venir, me van a venir, estoy más que seguro, sí señor, yo sabía, perfecto, uh, bien el talon, bien el talon, ahí salvándome el trasero, como se dice vulgarmente, vamos, es que no sé por dónde meterme ahora, porque quiero continuar con mi racha, tengo uno a la izquierda, oh, shit, y uno por atrás, es que lo había descuidado la espalda y ningún compañero ataca por ahí, miren, estos están yendo ahora todo por la derecha y no cogen hasta el momento la bomba, es increíble estos compañeros, con compañeros así no se puede hacer mayor cosa, porque eres tú contra todo el equipo prácticamente, miren, nosotros se atacan y ya nos quieren encerrar justamente aquí en este respaldo, vamos compañeros, avancen un poquito más, no sean tan camperos, vamos, 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 quiero sacarme una partidita decente para subir a los cabritas ahí en YouTube, a ver, a ver, a ver, perfecto, vamos, vamos la doble, vamos la doble, perfecto, date la vuelta, ay, tengo la fucking habilidad que no la estoy utilizando, tengo cargada desde que comenzó la pinche partida y no la he utilizado, creo, vamos, 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 me voy a meter por aquí, a ver si les logro encerrar en su respawn, donde les logro meter en su respawn es todo cabritas, a ver, tú mueres, pendejo el otro, creo que se cayó, y tú también, cartero de mierda, que tú fuiste el que me mataste hace rato, creo, ay, entra, 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 perfecto, ahora sí, utiliza la habilidad, ay, lo tengo atrás, qué mala suerte, miren, utiliza la habilidad y justo responde ahí, pero bueno, 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 vamos, 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 no quiero perder la partida, porque lo que me estaba pasando en Play 4, que todas las partidas, la gran mayoría de partidas que jugaba las perdía, así que aquí empecé, la vamos a dar con toda, a ganar, como siempre lo hemos hecho, a ganar, si te mueres, caremazo, si te mueres, tengo la pistola, oh, ya me salió otro por la derecha, es que miren, estoy solito prácticamente en el respawn, y tú solo, y no tengo silenciado, no, no puedes hacer mayor cosa contra 4, contra 3, siempre, es muy difícil, pero aún así lo vamos a intentar, porque ya saben que yo no me ahuevo, jajaja, vamos, 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 vamos a coger la bandera, vamos a coger la bandera, que me gustaría encerrarles en su bandera de allá, es mucho más fácil de dar otro respawn que este, vamos, 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 perfecto, tenemos el UEB, vamos a lanzarlo de inmediato, vamos cabritas, estoy comentando una velocidad increíble, pero es que estoy contento, estoy contento, otra cosa que quería comentar, la beta para el PC aquí se me descargó rápido, creo que me demoré dos horas, sin mentirles, eh, miren qué carajo, bien, perfecto, me demoré dos horas, la beta completa en Steam, o sea, y otra cosa que también por si acaso, si no lo saben, está gratis para todos en Steam, me imagino, al menos a mí me la dieron gratis, porque yo no reservé el juego, ni lo compré, ni en Play 4, ni en PC, así que, este, en Steam lo descargué en dos horas, mueran putos, vamos, bien esa triple carajo con la granada, sí señor, muy bien, así me gusta, vamos, 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 que eso me da fuerza, y me lo descargué muy rápido, y la verdad es que, ay carajo, vamos, tengo que asegurar, tengo que sentirme más seguro, lo descargué muy rápido, así que pude jugar unas partiditas anoche, pero hoy día estoy aquí intentando sacarme partidas, muérete carajo, bien, vamos, 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 es que mi compañero que está ahí, ¿por qué no me cubre? carajo, entonces se descargó mucho más rápido que en la Play 4, y en la Play 4 me tomó, siquiera unas 7 horas, descargar, siquiera, muchos se preguntarán, ¿qué tipo de conexión es? ¿quién es? tengo un FLY 15 de bajada, 15 de subida, esa es la conexión que yo tengo, y pues en PC me va del maravilla, o sea, al menos para descargar, ahorita si hay un poquito, un poquito de Lactron, es casi, casi que no se nota, tengo que coger B, como sea, ay, es que están campeando, y mis compañeros no avanzan, carajo, ya no sé por dónde meterme, 186, bueno, estamos ganando, que es lo importante, vamos, 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 pero me gustaría sacarme otra rachita, aunque sea, quisiera coger B, es la aquí maldita perra campera, aquí tengo a todos, mierda, me quedo sin balas, están dos siquiera, están dos, tres, vamos, vamos, la triple, vamos, cabritas, no, esto es muy difícil, no me acostumbro a puto control de Xbox, a carajo, le reventaron aquí a mis compañeros, y a mí también, a mí también, casi, 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 vamos, 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 ay, mierda, como me mató, ah, me lanzó un Stonic, ya estaba muy tocado, y eso fue suficiente para reventarme el trasero, vamos, cabritas, vamos, vamos, 193, 180, pero es que solo es salir, y me está esperando, y me mata, bueno, vamos a cambiar de ruta, porque por ahí no me está yendo nada, bien, vamos a salir, miren, mis compañeros, todos están aquí, así que si nos dan la vuelta, les matan a todos, y nadie, lo tengo aquí, lo tengo aquí, oh, qué lento, doy la vuelta, no sé cómo, qué fue eso, bueno, con los pinchos, no sé cómo subir un poquito más la sensibilidad aquí en opciones, estuve buscando, pero no encuentro, y como el juego está en inglés, se me hace también una cagada, pero bueno, 199, última baja, cabritas, vamos, mierda, se acabó esta situación, pero bueno, 49 a 29, dos capturas, nueve defensas, cabritas, mi papel, perdón, no se habla, quedé en primer lugar de mi equipo, miren ahí, pero bueno, cabritas, espero que les haya gustado este live de la beta de Black Ops 3, jugando dominio, la verdad que me gustó a mí también, bueno, una partidita decente, casi 50 bajas, espero que les guste, que me apoyen con un like, compartan, favoritos, comenten en la caja de comentarios, y nada más, les mando un fuerte abrazo para todos ustedes, gamers del mundo, cuídense mucho, hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!